...son cosas maravillosas. ¿Cómo era? No, no inflen los cachetes. ¡No! Sería lo... ¿En serio? Ahí está. Perfecto. Aló, buenos días. Buenos días, señor Rubén Aguirre, el famoso profesor jirafales de la vecindad del Chavo del Ocho, en enlace telefónico. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Estamos aquí en el programa Hola a Todos, acá en Lima, bueno, conmemorando el fallecimiento del señor Roberto Gómez, Bolaños. Sí señor. La verdad que todos acá en Perú le teníamos muchísimo cariño igual que a todos los miembros de la vecindad y queríamos saber qué recuerdos tiene de Roberto como persona. Sí, qué curioso. Nosotros los mejores recuerdos que tenemos son precisamente de Perú. Estaba yo haciendo ahorita recuerdo de toda la amabilidad de la gente. Conocimos tanto, estuvimos en Cusco, estuvimos en el Amazonas, Pichu. Yo me traje una cantidad bárbara de artesanías. Qué artesanía más hermosa. Pinturas del arte cusqueño, el pan de oro, pan de bronce, no sé. Es el país que más recuerdos nos ha dejado. ¿Qué recuerdos tengo de Roberto Posquero? Como un hermano mío, una persona muy buena y que sentimos mucho su su fallecimiento. Una pregunta, señor Rubén Aguirre, en los últimos días usted ha tenido algún, tuvo algún tipo de contacto telefónico o personalmente lo vio a a Roberto Gómez Bolaños o a su esposa Florina Mesa? No, mire, ese él hacía tres años que vivía en una ciudad, en un puerto, en Cancún, y yo vivo en Puerto Vallarta, muy alejados uno del otro, y él no podía viajar para venir a verme, y yo no podía viajar para irlo a ver, porque los dos estábamos delicados. Él pues acabó su vida, y yo pues con ochenta años, y y acabando de salir del hospital, y era muy difícil que nos viéramos. La última vez fue cuando le hicieron un homenaje en el dos mil doce, hace dos años. Sí. Sí. O sea, por marzo de dos mil doce, eh, le hicieron un homenaje y estuve presente, pero había tanta gente que apenas le pude dar un abrazo y felicitarlo. Claro. El pueblo, el público mexicano, el pueblo, el pueblo mexicano está viviendo, bueno, la muerte de Roberto Gómez Bolaños en su máxima expresión. ¿Qué opina usted de todo lo que se está viendo en todos los medios de comunicación? Bueno, yo creo que lo que siembras es lo que recoges. Los espíritus siempre sembró un bondado, siempre sembró buenos ejemplos. Entonces el público se lo reconoce, y aunque no pude ir a México a su entierro, o a sus exequias, eh, pude seguir por televisión como se le esbordó todo el público mexicano, para decirle adiós al chavito. Ah, perdón. ¿Se ha podido comunicar usted con nuestra querida doña Florinda? No, todavía no. Con Florencia Mesa. No, todavía no. Claro, me imagino que es muy pronto todavía que están con con lo del del orio, el entierro y todo eso. Sí, exactamente. Usted sabe de algunos este actos conmemorativos que se vayan a realizar en estos días, en esta semana, por el trabajo de Roberto Gómez Bolaños, todo lo que fue el Chavo del Ocho, Chapulín Colorado, Chespirito. No, no lo sé, sé que se preparan, pero no sé con exactitud. Lo que sí sé es que ayer hubo un acto multitudinario, un grandísimo en el estadio Azteca, más de cien mil personas se subieron ahí para despedir. Más la gente que se quedó afuera, más la gente que se quedó afuera del estadio. A la gente que se quedó afuera, exactamente. Señor Rubén Aguirre, ¿qué opinión tiene del emotivo encuentro que tuvieron Carlos Villagrán con Florinda Mesa? Bueno, él fue a a dar el pésame y bueno, y Florinda veo que en un momento lo abraza, como diciendo, bueno, los 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 errores del pasado ya están solucionados, según lo que se ha visto, ¿no? Pues me dio mucho gusto porque yo creo que siempre debe reinar la la armonía, la amistad, y no hay por qué estar con odios o rencores o cosas. Creo que entre nosotros no existen. Ok. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Si se puede despedir con su famoso ta 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 ta, como era ta 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 ta. No, es una cosa muy festiva y y no estoy para, soy muy triste para hacer esas cosas. Ya. Les agradezco muchísimo. No, gracias. Gracias. Y este, y ojalá muy pronto podamos vernos personalmente. Perfecto. Muchas gracias por esta comunicación. Hasta luego. Era el señor Rubén Aguirre, el famoso profesor jirafales de la vecindad del Chavo del Ocho. Yo te voy a decir que como estos personajes han llegado al corazón de tanta gente. Yo vi a, la primera vez que vi a Carlos Villagrán, a Kiko, fue cuando yo estaba en Nueva Luz, tenía catorce años y para mí era como ver, no sé, cuando él vino a Lima. Yo me acuerdo haber ido muy pequeña cuando venían los circos y vino la chilindrina y hasta ahora último ha estado viniendo a Perú. Yo he tenido la suerte de todavía, perdón, de que no había te noto. Sí, se emocionó. Estás muy emocionado. Todos, creo, ¿no? Yo no conozco a ninguno todavía y saben que yo lo admiro mucho. Por eso que a apenas sentí la voz, ya me quedé mudo, esto algún día conocer a que sea alguno, ¿no? Antes que se vayan todos. Sabemos los fanáticos que eres del Chavo del Ocho y continuamos con este tema.